Dilo como si lo creyeras. 17 de junio 2022. Yo declaro que pongo acciones detrás de mi fe. Demuestro mi fe dando pasos audaces para avanzar hacia lo que Dios ha puesto en mi corazón. Se ve mi fe. Dios ve mi fe. Me entrega sus asombrosas promesas por toda la eternidad. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. El Espíritu Santo vive en mí y mientras camino diariamente en el camino predeterminado de Dios para mi vida, el Espíritu de Dios me hace sobresalir con prosperidad, salud y fortaleza. Yo vivo en la plenitud del amor y bendiciones de Dios y mi vida va de gloria en gloria. Aleluya. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy poderoso. Yo soy ungido. Yo soy libre. Yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aún en la fejez estaré vigoroso y fructificaré. Mi hoja no se marchita y lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. Mi Espíritu, quien viene de Dios, tiene un alma. Mi Espíritu y mi alma viven en mi cuerpo físico. Mi Espíritu da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo. Y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo mi mente. Sé perfecta como la mente de Cristo. Y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente. Y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana como la piel de un bebé recién nacido y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar. Y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento en mis folículos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula con sus nervios y sistemas circulatorios están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desechos excretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones al alcohol, nicotina, drogas, los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medios de comunicación, chismes, procrastinación, pereza, exceso de sueño, letargo y compras compulsivas, en cautiverio y en obediencia a Cristo. Como Jesús es, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a alimentos, polvo, animales, medicamentos no tienen autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Para los caballeros, mi sistema reproductivo está produciendo y depositando suficientes cantidades permatozoides con buena motilidad. Para las damas, mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen, y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o malformación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas de cada célula de mi cuerpo estén en armonía y en equilibrio para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria. Aleluya. Amén. Dios el Padre me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Hijo me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Espíritu me ama. Yo sé. Yo sé. Shalom.